¡Hola! Amantes del tenis ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Estamos aquí con nuestro querido Elton Tito Para continuar por donde lo dejamos Semana 36 En el cual, bueno, pues ya Tenemos estas movidas, ¿no? Cada vez mejor, sí señor, programación Semanal Diestro, peruano, bulldog, talento Blim, blam, blum, ¿vale? Y nos tocaba jugar contra Kinan Yin Con todas estas estadísticas Que no está para nada mal 18 años tiene el chiquillo Y Esto creo que está a dos juegos Así que lo dejaremos a dos juegos Y... ¿Y qué más? Bueno, pues nuestro colega Nuestro colegoncio Vamos a darle zona de peligro más objetivo Al menos para el primer partido O incluso el segundo Para yo acostumbrarme al juego Ya que no he practicado nada Y he jugado a otros como el Tybroken Y hace bastante daño Créedme Así que... Vamos a ello Partido en tiempo real Entre este Vamos a jugarlo nosotros Use Open Madre mía Como comenzamos este tercer capítulo Y a ver qué tal se nos da Ya sabéis La dificultad está bastante altita Y cada vez más aún Aparte de que bueno Cada rival pues también va teniendo Mejores estadísticas Bueno A ver Si empezamos así Ya puedo yo apuntar Todo lo bien que tú quieras Que no voy a ganar Colega Relájate ¿Qué era? ¿Chino? ¿Japóno? Así me gusta lo es Que arriesgues Y falles Perfecto De todas formas El visor este Se lo voy a quitar Me habéis dicho en los comentarios Que bueno Pues que se lo vaya quitando Que mejor sin el Sin el visor Así que Eso haré Lo que pasa Que en los primeros partidos Si que me lo voy a dejar ¿Por qué? Porque necesito Sentir El tempo Sentir todo ¿Vale? Sobre todo el apuntado Y ahora mismo Pues No siento nada Buenísima El nota No es malo El nota no es malo ¡Ah! ¡Ole! ¡Qué grande! Contrapié No La tiras fuera Vale Es decir que no es malo Para que la tire fuera ahí Con el punto ganadísimo ¿No? Vale Bien Uf Está fallando muchísimo Está fallando muchísimo Bueno Pues venga Vamos a ello Vale El primer saque bien Buena Vale Vale Fallando Es que estoy intentando Es que estoy intentando ahora Mirar más al muñeco Más que a donde apunto ¿Para qué? Para cuando quite lo del apuntado Pues Pues a verlo mejor ¿No? ¡Ojo! ¡Ojo! Sí señor Bien Bien, 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 bien De momento guay Vale Me invierto de revés ¿Por qué no? Buah, chaval Tengo que mejorar mucho La precisión También es verdad que simplemente Aguantando las bolas Se puede llegar a hacer bastante bien los torneos Porque lógicamente los rivales al final Pues fallan a los cinco golpes Prácticamente Ahí apretamos Oh, chaval Cómo lo he tirado yo de mal Me cago en todo Bueno, no pasa nada Treinta iguales Venga, ¿eh? Me gustaría ganar esto en dos Eh, subiremos la dificultad Bueno, la dificultad ¡Ojo! ¡Qué grande! Ah, ahí ya no Ahí ya no Viene el El contrapié Lo había pensado Pero No me ha dado tanto tiempo para llegar Buenísima Aquí a lo mejor debería apretar más Los golpes Aquí No, pero de revés De revés No, colega Me cago en todo Bueno, no No viene bien practicar ¿A dónde vas, colega? De momento Uno iguales Nos sube Vale Está ya Está ya mejor, ¿eh? Está ya más calentito Qué buena Qué buen listadete angulado Sí, señor Y vámonos que nos vamos Bien el saque Hmm Me ha apuntado al centro, ¿eh? Vale Se le va, se le va Intenta buscar ahí el ganador Exacto Fallo mental Vemos como las El tiempo pasa Por la variación De las sombras ¡Ojo! Vale, buena Te ha entrado Bien A Pekín Vamos Vale, momento Sacando Y más o menos fácil Lo complicado Va a ser cuando Le quite Me quite yo El sistema De apuntado Eso va a ser Cuanto menos complicado Tengo ganas Tengo ganas de ver Un poquito el cuadro A ver Qué buena Qué buena tú Buenísima Cómo hemos llegado Venga Este hay que ganarlo Es a dos juegos El siguiente set Yo, o sea El siguiente set No El siguiente partido Creo que también Lo pondré A dos juegos Y eso es ganador Vamos Quiero ganador Sí señor Y a ver si Vale Y a ver si ganamos Este Este resto ¿No? Esta devolución Buena Vale, vale Ya me estaba preparando Pero demasiado atrás Tenía que Que avanzar un poquitín Vale Fuera Pekín Vámonos De momento Aliento Energía Todo el rollo Bastante bien Venga Golpeamos fuerte Eso me lo esperaba Tío Pero lo ha hecho muy bien Nos hemos quedado Muy muy cerca De la bola En cuanto a profundidad Me refiero Tendría que haberme alejado Un poquito también Bien Otra vez la misma Ojo Buena Buen passing Y muy profundo Muy muy profundo Esa bola Me gusta No sé muy bien Por qué Algunas veces La bola Me va más profunda No 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 Llego a A saber Ya Lo sabía Estaba demasiado adelante Tenía que haberme echado Para atrás Me daba tiempo Me daba tiempo Y no Debería Me cago en Todo lo que hable Debería callarme Un poco también Y centrarme Un poquito Me noto Buenísima Angulamos Y ahora sí Buscamos el paralelo Qué buena Qué buena Pablo No Buenísima Bien jugado Bien jugado El El yin Y el yang Muy bien jugado Ha subido muy bien También Nosotros hicimos Un globo Buenísimo Buenísima Buenísima También Bien Un poquito de movimiento Perfecto Hemos conseguido aguantar Yes Y ganar ese punto Tan importante Buena Buena Buenísima Hay bolas que aprieto Hay bolas que no Por ejemplo Este revés Ha ido a 97 19 De rotación Por segundo Pero Hay otras Claro Es que Esa bola fácil Es que A ver qué hago ahí O sea Le ha tenido Un ganador Normal y corriente 84 99 ¿Veis? Este último golpe Ha ido a 99 Y el anterior Por ejemplo Ha ido a 80 Y pico Cuando le meto Un poquito más De fuerza Con el botón R2 En mi caso Pues se nota Pero hay veces Que no es necesario ¿No? Porque Buah Buah Vaya Vaya Golpes ¿No? Vaya golpes Vale El problema Es que muchas veces No quiero ni hacer Esos golpes Vale Fijaos Quien tenemos aquí Tenemos a Mayer Tenemos a Ceballos Andújar En nuestro lado Del cuadro Estamos en la ronda 2 Está Songa Por ahí también Que Songa Ojo cuidado Con Songa Es el cuarto favorito Tenemos a Val Que no sé Quien cojones es A Fongini También Que es el número 2 Murray El número 9 O sea A Cervante Que Pero no era manco Bueno A quien más A quien más A quien más Tenemos por aquí No a toda esta peña ¿No? No son Acuerre No son pocos No son pocos Cuevas También está por ahí Istomin Que no sé Quien es Istomin Tío Conocéis a Dennis Istomin Este tiene que ser Antiguo Imagino Porque estamos En el 2003 Vale Ok 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 Y ahora me imagino Que sí que se podrá ver El tema este De los cuadros Del torneo Donde nos vamos Al use open Y este Torneo aún no tiene Cuadro ¿Por qué? Cuadro de clasificación Si tiene Pero claro Yo no quiero ver El cuadro de clasificación Curioso ¿No? Vale Pues no pasa nada Vamos a darle atrás Jugadores entrenados Y nos vamos directamente A un poquito más De fuerza Precisión ¿Qué es esto? Consistencia Precisión Fuerza Vamos a tirar A fuerza Y este Es taladro De golpe Equilibrado Y este Equilibrado También Venga Ah no Precisión Equilibrado Ahora sí Vale Vámonos Vale Y jugamos Ojo cuidado Este es chungo Israel Y jugamos Contra Sela Dudy Sela Esto sigue estando así Yo creo que está bien O sea los partidos A dos A dos juegos Al final Si lo hago mal Si lo hago mal A lo mejor lo subo A cuatro Ahora Podría estar bien A cuatro O a tres O algo así Ir subiéndolo A cuatro Diría Que podría estar bien O Dos Dos Uy chaval Buena Buena El contrapié Contrapié de nuevo Buena Bien colocado Pablo Vamos Tito Este le pega fuerte Se nota Que Que mamoncio Este Con este no gano Contra Sela No tiene pinta de ganar A lo mejor Tenemos que subir a la red Para intentar Acortar los puntos Pero Igual Subir a la red Con un mal Saque Este es un mejor saque Buena Pero va a llegar Vale 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 Uff Es que tenemos que Hacer un Buen saque Claro Con un mal saque Me da mucho miedo A subir Porque tiene el paralelo Y tiene un cruzado Entonces Ese es el Uff Ese es el problema Y fíjate como la cruza El colega De todas formas De momento El revés Es peor Así que Buena No, no, no Cuando acelera ¿Cuánto acelera? A 115 ¿Han hecho fotos? O ha sido un bug Vale Señores Yo lo siento Pero Me habéis dicho Ah tío Me habéis dicho Que Que le quite el visor De apuntado Pero De verdad que no No puedo quitárselo Todavía no A lo mejor En algunos partidos Si se lo iré quitando Y tal Pero ¿Sabéis cuál es el problema? Bueno El problema es Que Que juego A otros juegos De tenis Sobre todo Al maldito Tai Brocken Y ese juego Me rompe Por completo La sensación De este juego ¿Vale? Porque el sistema Apuntado El sistema De movimiento Todo es muy diferente De hecho Este juego En ese sentido Es muy especial Es muy único Diría Buenísima Eso no era una dejada Quería hacer una dejada Pero no he sabido Hacer la dejada Bien Bien Venga va Lo dicho A lo mejor Lo que sí que puedo hacer Es poner A dos set El juego Creo que estaría guay Ah Que coraje Lo he Esa no la he pillado Por falta De De entrenamiento Con este juego De práctica Porque como llevo Un par de días Sin jugarlo Y jugando A otros juegos Pues Es lo que hay Si no Mirad el segundo capítulo Que creo que el segundo capítulo Como el segundo Lo grabé Muy seguido Del primero Pues ahí mi reacción Era muchísimo mejor Muchísimo Lo estoy notando Vamos Me lo estoy notando Un montón Buena eh Esa bola es muy buena Esa bola He acelerado un montón A 106 A 106 99 110 Buena Estamos ahí picándonos De derecha a derecha Y malísimo Porque está muy Muy pegado Mierda Este lo pierdo Creo yo eh Está Está complicadito Que buena Sube sin miedo Vale Vale Pues Le ha clavado Ha clavado el paralelo La verdad Sirve para ganar Se invierte derecha Esta es la mía Para jugar cruzado Pero Ya veis que no Sube Me quemamos 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 Bueno pues Ahí tenemos el use open Muy bien Hemos llegado a la segunda O sea que Guay En la semana 39 Tenemos otro torneo No No me O sea que Quiero volver al centro Si Quería decir que si Vale Volvemos 750 Solo Vale Perfecto Ok Y vamos a ver el calendario Estamos en la semana 36 Y en la semana 39 Tengo uno en Croacia Uno de grado B Eh Personalmente Creo que debería quitarme De torneos Eh Personalmente Creo que debería quitarme De torneos Porque Además es otro de polvo de ladrillo Esto ya de polvo de ladrillo Hasta los cojones Vamos a quitarnos de S Y vamos a irnos a lo mejor A un grado A Japón Podríamos irnos ahí Para ir subiendo un poquito Ya que serán un pelín peores Hemos llegado a ganar Un grado B Así que en ese sentido Guay Pero claro Grado A por ejemplo No hemos ganado ninguno Y por aquí hay más grado A Aquí hay un grado doble A Vale Este por ejemplo Me podría interesar Un grado doble A Este Este sí que me interesa Me lo voy a apuntar Y luego tenemos aquí Otro en México Pero es que son todos De polvo Polvo de ladrillo verde Ostras que guapo Mientras no sea el azul de Madrid Eh Un doble A Y qué más tenemos por aquí Tenemos alguna De hecho vamos a quitar Esto Y vamos a ponerlo Así ¿No? En grado B Grado B Grado A Fíjate Vale Aquí tenemos ya Australia Por supuesto Australia Le voy a dar ya Directamente Para que Juguemos Y después de Australia Seguramente juguemos Brasil Puede ser Otro polvo de ladrillo Tío Me estoy ya rayando Con tanto polvo ¿Cuál podemos jugar? Podemos jugar un doble A Realmente Otro polvo de ladrillo Bueno es que empieza la gira de tierra Así que Tiene sentido Vamos a jugar Ese Ese partido Este también Fijaos Aquí llegué a la semifinal Qué guapo Eh Tenemos Wimbledon Que vamos a jugar también Deberíamos jugar ante En hierba Aquí por ejemplo En Berlín Hombre Técnicamente Deberíamos Pero Creo que voy a pasar El de hierba No me interesa tanto Y luego el use open Que vamos a volver a A jugar Estamos en la semana 36 Ah vale Claro Y todavía Vale ok Esto se desactivará Más adelante Ok Entonces ¿En qué hemos quedado? En que En jugar el grado Este A Yo creo que no ¿No? Yo creo que esta Me debería tomar Estas semanas De descanso Vale O sea Desde la semana 36 Hasta la semana 49 De descanso Yo creo Y vamos a por el ladrillo Al ladrillo verde Vale Me interesa Como estamos Así que Vamos a Eso Ranking Hemos subido Uno Así que Bien Ranking En la carrera 40 Imagino que Iremos ahora Pues Bajando ¿No? De ranking Porque dejaremos De jugar Misha Esverev El hermano De Sasha ¿No? Está por ahí Pablo Andújar Por aquí también Que ha subido Y ok Y ok Pues hecho Vale Vale Hay que darle Hay que darle Al entrenamiento Gente Hay que darle Al entrenamiento A ver Como estamos aquí 28 1815 16 28 15 16 Vale 28 16 17 Vale Este 28 Ha bajado O ha subido No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a darle otra vez Si Si está subiendo Está todo subiendo Guay Como va la posibilidad De lesión De momento Muy baja Aumentamos el entrenamiento Ahora mismo Vamos a Aumentar El entrenamiento Ya que Estamos Con el tema De la escuela Y todo el rollo Vale Vamos a cambiar Y vamos a hacer aquí Pesitas Hecho Y esto que es Golpe derecha Y revés Vamos a seguir ahí ¿No? Golpe derecha Y revés Aumentamos la fuerza Un poquito Fíjate A 13 Vamos a Descansar Un día más Vale Para que no haya Posibilidad De lesión Vamos a hacer Un poquito más De pesas Potenciales No sé muy bien Lo que es Esto es equilibrado Vamos a poner Potenciales A ver qué pasa Estamos en un 14,2 Ah mira Y aquí esto Es diferente Que será Fin de semana Lo que sea Que tenemos aquí Lo de los Mítines Vale Y luego tenemos El Heal Drill Que es Todas las habilidades Netas Vale Bueno me interesa Ah y me interesa También mejorar El tema este Pero bueno Ahora lo Lo hacemos A ver Estamos con 14,2 Vale Ha subido Lo rosa Ha subido Lo rosa Y 14,2 Ha subido Un 1 Punto O sea Un 1,1 Si le doy Aquí sube Bastante más ¿Por qué? Porque es más La habilidad O sea Lo naranja Que el rosa Que el potencial ¿No? Entiendo Vamos a cambiarlo De hacer pesas Por otra cosa Porque es que me voy A lesionar al final Si hago tantas pesas Y vamos a dejarlo Pues con Con dar forma A la mente Equilibrado De momento Y Ya estaría Vamos a quitarlo De hacer pesas También Que parece Que es bastante lesivo Y vamos a usar Estrategia Equilibrado Bimba ¿Por qué? Posibilidad de lesión Tío Vamos a descansar Vale Ya está bajando Un poquito Vamos a descansar Por aquí También se puede Descansar ¿O no? Mítines Vamos con Mítines Consistencia Precisión Vamos con Fuerza Quizás O con precisión O equilibrado Vamos con equilibrado Y ojo Que nos vamos Al Clementine Bowl Desde A Lo de desde A No lo entiendo Pero ok Y aquí tenemos Un grado doble A Cuidado Tenemos a Kevin Anderson Y estamos En la parte De aquí abajo En el segundo Porque el primero Está Ah no El primero Mentira ¿No? Porque El primero Es el histómin este Misha Esverev Por aquí El Mayer Anderson QR Fongini Vale Pero por debajo Tenemos entonces Al Mayer Andújar Bautista Wood Madre mía Nos pueden tocar Unos cuentos de españoles Ali Baba ¿Quién más tenemos? Sidine Chu Lee Baker Por ahí Vale, vale, vale Wolf Pero no es el Wolf De ahora Zilic Que tendremos que vengarnos Murray Vale, 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 vale Unos cuantos ¿No? Songa también Y ya estaría Perfecto Pues vamos a ello Vamos a ello Aquí está el colega De momento No nos hemos cambiado de ropa Ya si eso el año que viene De momento hay que seguir sudando la camiseta Voy a mantener esto Y jugamos contra Kevin Anderson Que no es chico Tiene 17 años Y mide 2 metros Estupendo Estupendo Pues partido duro Partido duro Devolución tal ¿Dónde está aquí el tema del De la volea? O nos indica Ah, no, sí, aquí voleo Eh, volea drive Bueno, la volea está ahí, ¿no? El smash Tampoco es una locura Presencia en la red Un 4% Con lo cual viene en ese sentido Vale, polvo de ladrillo verde Mejora un set Vámonos Que nos vamos Estamos todo Perfecto Así que Vamos a darle, amigos A ver si notamos un poquito La fuerza, ¿no? Polvo de ladrillo verde Amigos Polvo de ladrillo verde Está guay Aunque parece más Una pista dura De verde Que otra cosa Vale Buena ¿Dónde va la bola esa? Perfecto Vale, bien, 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 bien Buen primer punto, colega Buen primer punto ¿Subimos también a la red? Si hago un buen saque Sí Buenísima Joder Vamos Un saludo para ti Y para tu prima ¿Cómo? Buen saque también No me lo esperaba La verdad Vale, perfecto A sacarle un poquito A la T A su drive Vale Esto que antes ha fallado Y dicho, bueno Pues a ver si falla de nuevo A ver el saque No deberíamos asustarnos De momento mucho ¿Tiene cuánto? 19 Vale Muy buena colocación Ojo Hemos llegado Ojo Hemos llegado de nuevo El contrapié Me ha costado la misma vida También te digo Bien apretado Bien Poquito Pua, chaval Es que ya veis Como es, tío Ya veis como es este juego Que cuando meten un bolón No llegamos No somos aquí Carlitos Alcaraz Ni Gael Monfields O sea Tardamos Un montón En salir Venga 15 iguales Bien Cualquier cosa Me lo podéis poner En los comentarios Que yo siempre los leo Y que es verdad Que a lo mejor Si me decís Juega tal No sé qué No sé cuánto Pues a lo mejor Eso no lo puedo adaptar Hasta el siguiente capítulo ¿No? O hasta el siguiente Del siguiente Porque hay días que Bueno Hay algún día Que puedo grabar Entonces aprovecho Para eso Para grabar Uno o dos Que no suele ser el caso Porque es un vídeo largo Pero A lo mejor Si tengo dos días consecutivos Yo que sé El sábado y el domingo Justamente Que sí que puedo grabar En cambio A lo mejor un lunes Pues se me complica más Vale Bien Querido buscar el paralelo Para jugarle al revés Ahí está Y ahora vamos a apretarle Uff Me metí a Me metí al paralelo Y me lo comía Vale Jugamos contra Estopa ¿Cómo? Sopa Vale Vamos a ello De momento Posibilidad de lesión Puedo descansar Ah mira Perfecto Descansar Dar formalmente Vale Esto no es que se me haya descansado mucho Pero vale Ok Hecho Y jugamos contra este Coleguita El Marcin 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 Polaco Venga Vamos a ver Que tal Empezamos sirviendo Y fuera Aquí Ya digo Toda esta etapa juvenil Es mucho Bueno Es que el tenis en realidad Es mucho de errores Errores Winner Aguantar Y de momento Estamos en un nivel Que hay que aguantar Gente Hay que aguantar La bola Aquellas personas Que aguantan mucho Ejemplo Rublet Mepedef Todos los rusos En general Es que hay que aguantar También Dentro de lo que cabe Pero toda la gente Que es capaz de aguantar Mucho la bola Y demás Pues Al final Hace que el otro falle Nadal Por ejemplo Que llegaba a todo Y la metía Y la metía No fallaba Y todo el rollo Pues Toda esta gente Al final Tiene mucha ventaja Mierda Tiene mucha ventaja En En ganar por errores Del contrario Ahora Si sumas Encima Ya Si sumas Encima El Como decirlo Que eres bueno Y que Metes ganadores Y todo el rollo Pues Uy Que ajustada Que mal Me he movido Muy mal Pablito Te has movido Muy mal Ojo cuidado Que no se si iba 40 nada O 40 15 Y de momento Estoy yo Fallando Muchas bolas Y mira Que el contrario Me ha ayudado Bien Buenísima A ver si podemos Apretar aquí Buah Chaval Como hemos apretado De locos A subir Que mamón Tío de verdad Haces un paralelo Justo Tío Me fastidiaría Bastante Buena Perder este partido Buena Y aquí va Y aquí va a subir Colega este No sube Ni para atrás Bien Buena bola Buena bola Uf A lo mejor También otra cosa Que podría hacer No sé Ya me lo pondré En los comentarios Es a lo mejor Editar los vídeos O sea Acortarlo Cagarle cortes Y demás Porque Así puedo Resumirlo Un poquito Más rápido Pero yo creo Que también está La gracia Y sé que Hay mucha gente Que quiere ver Los completos No 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 mires al rival Pablo Venga Concéntrate Tito Venga va Que entre Son dos bolas Son dos bolas Con la tontería Tío Se te complica Un partido No me lo creo Tío Con la bola Que he pegado Con las bolas Que he pegado Con las bolas Que he pegado Tío Vamos 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 No Llega a entrar Esa bola Tío Y es una locura Vale Pues hemos perdido El saque Poca broma Me cago yo En todo lo cagable Y Y bueno Y que puede Que pierda Todo Y que puede Que pierda Todo Lo cual No me gusta Absolutamente Nada No sé No sé si En la primera Ronda Porque estoy Loco Bien Pero si me podría haber ido fuera Necesito más precisión Por supuesto A ver si le pillo ahí El contrapié Vamos Y es que ya veis Te desconcentras un poquito Y bueno Estás out Estás out Y no me Yo creo que voy a dejar eso Los dos juegos Por set Porque Voy a conseguir Que sea más No Que sean partidos Más rapidutis Vale Igualmente difíciles Porque a ver Yo creo que no va a cambiar mucho Que yo lo ponga a cuatro O lo ponga A dos Juegos O sea va a cambiar mucho La duración Pero el resultado igual No varía demasiado A lo mejor este partido En vez de perderlo Mierda En vez de perderlo Como creo que ahora Si que va a ocurrir Pues lo podría ganar Lo podría remontar ¿No? Y otros Que a lo mejor Estaría bastante bien Y estaría ganando O estaría ajustado Pero estaría ganando Pues Eso los perdería ¿No? También podría Bueno Mete eso Y aplaudo ¿No? Pero si Meter cuatro juegos O sea Dos juegos En un set Y otros dos juegos En otro set Creo que molaría Creo que molaría Bastante Ya está Si es que no llego Muy bien jugado Pues Próximo torneo Australia Vamos a ello Y hay que Hay que mejorar más Esto hay que darle Hay que darle candela Al entrenamiento Hay que darle candela Al entrenamiento Me cago en todo Una espesita Una espesita Que telita Todo habilidades 18 20 Bueno Esto lo tal Ok No hemos subido Nada En absoluto 18 20 18 Tal Vale Vamos a darle ¿Qué? Problemas gástricos Vale 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 Eso es por la Vale Que susto Lesionado Cuatro días Bueno No pasa nada Eficiencia de la formación Bueno No problem 21 30 17 Consistencia del drive Dar forma a la mente Quita Quita esto Quita esto Y vamos a jugar No sé si vamos a jugar un poquito esto también Vamos a modificar esto para el mítines Precisión No equilibrado sería Y vamos a hacer esto Vale Nuevo año Te quedan 24 años de juego Genial Y me dan un logro Primera season Estupendo Pues nuestra primera temporada En el World Tour Gente Nuestra primera temporada Estamos en la semana 52 Podemos ahora quitarnos Podríamos jugar dobles Pero claro Pero claro no El ranking Obviamente tendríamos que tener un ranking de dobles Un compañero Y todo el rollo Y todo el rollo Así que Va a ser que no Ya probaremos Los dobles en algún momento O igual no Ya veremos De momento Potencia Estamos en 30 Tal Lo naranja Lo naranja Que significa Que como Que vamos Que podemos potenciar eso Un poquito más O como No lo sé Pero bueno Energía Posibilidad de lesión Como eres un jugador Juvenil prometedor Tu federación del tenis Te dará 10.000 dólares Bueno Vale Ok Me da exactamente igual Porque sigo teniendo Cero de dinero Auspiciador Ojo Pero y esto Cuando me ha salido Valor del contrato Impuesto Bono Por alcanzar objetivos 650 Esto ya es otra cosa Firmar Firmar contrato Vale Semana restante 26 A lo mejor la he liado Firmando ahora mismo Pero bueno Vale Ok Jugadores entrenados Nos vamos a Entrenamiento Y vámonos que nos vamos Seguimos Posibilidad de lesión No me quiero lesionar Para nada Vamos a dejar 3 días Bimba Y vamos a darle aquí Especial No O si Que le podemos dar Precisión Y este fuerza A ver que A ver como avanza Esto Potencia 33 Y precisión 19 Vale Si sube Está subiendo Vale Vamos con otro más Por ejemplo Y el servicio La verdad es que Está bastante Menos Vamos a dejarlo Inequilibrado ahora Y vamos a cambiar Esto por Jugar al fútbol Se supone que ahora Tenemos El torneito El open de Australia Que otra cosa Podemos hacer Hacer pesas No me interesa El tema del especial A lo mejor Si un poquito Aquí está Especial Y vamos por habilidades Y pasamos De 10% O de 9 Jugamos contra Villarreal Ok Pues vengamos A darle Sin Sin mucho más Y aquí hemos avanzado Un poco Porque estábamos En 10 con 9 Y aquí estábamos En 9,2 O algo así Así que Hemos avanzado Mejor de un set De momento todavía Lo vamos a mantener Y aquí puedo cambiarlo A 2 sets Ah perfecto Pues ya está O sea 3 Vale Villarreal Aquí lo tenemos Nivel 7 Fíjate como es A ver si podemos Hacer algo En este torneito Y bueno Pues vamos a darle Ahí tenemos El open de Australia Segundo Gran slam Que jugamos Hoy Pero cuanto menos Complicado Está siendo esto Cuanto menos complicado Buenísima esa Vamos a subir Porque no iba a llegar El colega Perfecto Me la he jugado Ha entrado Ah no Se ha ido fuera Vale Es que no lo he escuchado Digo Ha entrado ni de coña Y cago en todo Bueno Buen saque Buen saque También Vale 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 El nota sube Bastante Es que no me he fijado En el colega Me tenía que haber fijado Un poquito más Bueno A ver Igual sube No Apretamos Vale Bien 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 Lo dicho Hay que aguantar Gente Hay que aguantar Tenemos la experiencia Del partido AA Que lo hemos perdido Por Por tonto Y eso que tenemos No sé si un 40 15 Un 40 Nada Incluso Vale Venga Vámonos No hombre No Estamos Tengo menos precisión O que pasa También es verdad Que está un poquito Alejado De la bola Pero Pero me está costando Me está costando Sobre todo Porque quiero poner La bola más profunda Y como veis No lo consigo No sé muy bien Por qué Por qué Fíjate que me queda A mitad De la Sí A mitad Prácticamente De la De la pista Bueno Acabo de Sacar Flojo Buena Y otras bolas Que las quiero poner Menos Menos Profunda Como el El liftadete Me cago en todo Como el liftado Pues Lo pongo más O sea Se me quedan A la mitad también Como que la profundidad No varía mucho No sé si eso es Por mal configuración De los botones O algo Que puede ser Pero también es verdad Que hay algunas veces Que va menos profunda Y otras veces Va bastante Más profunda Buenísima Se ha ido más profunda Venga bien A subir No Ahora sí A lo mejor Qué bueno Qué buena Tío Necesitamos mejorar La velocidad Pero es que ahora mismo Estoy priorizando más Los golpes Porque como veis La velocidad Pues más o menos Suelo llegar Aunque está metiendo Unos palazos Ahora 30 iguales A mantener Venga va Bien Hemos buscado un poquito El revés Vamos a volver A buscar el revés Lo ves Esa ha ido Muy profunda Pero no sé Si es porque Porque he golpeado mal Y se me ha desviado Mucho Que yo creo Yo creo que es eso Pues ahí lo tenemos Felicitaciones Ok Qué más tenemos aquí Pues jugamos contra Contra Wank Contra Wank Que es el décimo Favorito Está del potro En nuestra parte Del cuadro Prácticamente Para jugar Las semis Con él No sé Si llegaremos A jugar con él Tendría sentido L que LD Que es último Aceptado Directamente ¿No? Vale 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 Pues Ok Vamos a ello Vale Posibilidad de lesión Está casi por la I Eso me asusta un poco Pero bueno Jugamos contra El argentino El argentino Eduardo Schwank Un 80 17 Potencia de drive No tanta Precisión de revés No mucha Pero claro Tiene bastante más potencia Así que hay que tener cuidado Con ese revés Volea bastante bien Potencia de servicio Bajo Pero consistencia Y precisión Decente Especial de evolución Golpe Alcance Vale O sea Globo Ok Tiene muchísima fuerza El colega Muchísima fuerza Un 90% De fuerza Tonicidad 61% Condición Velocidad O sea Este tío Ojo Cuidado ¿No? Con la fuerza Que tiene Vamos a verlo En la velocidad De sus golpes A ver como Comienza El saque era flojito Sube Que globaco Amigo Que globaco Acabo De hacer Quería que iba a subir De nuevo Me ha asustado No hombre No No hombre No Por un pelo Habrá sido Como molaría Ojo de halcón En este juego La verdad Porque no lo hay Y para esa bola Molaría mucho No hombre No Venga va Va Pon la bola en juego Pon la bola en juego Bien 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 Buena Bien También Vamos Buenísima Buenísima Claro que ahí El ángulo Es brutal Se abre muchísimo La bola Pero yo Juraría que se puede poner Más profunda Tío Más profunda Queriendo Buena 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 Buenísima Al menos No se me ha quedado La bola en la red Al Realizar Una Un remate Lo cual es La leche En ese sentido Un contrapié 40 iguales Ahí estamos Luchándolo Luchándolo Importantísimo Se me ha Mierda Se me ha Scurrió el joystick Iba a apuntar Paralelo Pero bueno Está claro que tampoco Me habría entrado Porque Porque telita Bien No me lo creo A él Si las líneas Le entran Esa es brutal Fíjate Como he acelerado A 122 Rp Rps No se si es porque No se porque Ha sido No se si es porque La bola estaba Lo alta Que debía estar Y ha sido El timing Perfecto Bueno El timing Uff Vale A 112 Bueno Ahí vamos Me tendría que haber acercado Más para esa bola Pero es como que Quiero cargar Antes el golpe No se Es raro Buena Buenísima Estoy jugando mejor Vale Sacamos Vamos a por ello Además más o menos Llegamos Tengo que seguir mejorando Un poquito la velocidad Eso si es verdad Pero bueno Con poquito que mejore Yo creo que Se notará Vale El aliento sigue estando bien Mira esta bola A 115 Vamos Estoy intentando fijar También en eso En la velocidad Que le estoy metiendo El saque De momento Va Va flojito 91 Y ahora A 68 Pero entiendo que También iremos Que buena Como ha corrido Esa bola Cuanto speed Aclaro 55 rps Amigos Ha ido a 91 De velocidad Pero luego Cuando ha votado Con esas revoluciones Pues se ha notado El efecto Del listadete Gente Porque ha metido Un salto De velocidad Bastante Bastante Loco A 112 Uff Quería que no pasaba La red Mierda Quería que no pasaba La red Pero bueno 30 iguales No pasa nada 2 puntos yo 2 puntos él Pues me toca ahora 2 puntos Como veis No estoy subiendo Ahora mucho Igual tengo miedo Llámame locus Pero Vamos a buscar La T Que no se lo espera Y además Ha sido un saque Tan malo Que a punto Le hago un ace No A punto Le hago un ace Porque Claro A bota Tampoco Bien 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 Venga Vamos 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 Poquito a poco Buenísima esa Buenísima esa Octavos de final Octavos de final Contra cuevas Genial Pues venga Vamos a darle Posibilidad de lesión Ha bajado Antes estaba por la I Ahora está por la P Perfecto Vamos a meterle un poquito De fuerza Ahora mismo A ver esto Mejora todas las habilidades Especiales Y enfoque Vale Vamos a meterle Pesas Y tengo una fuerza De 20.3 Que hemos pasado A 20.3 Me encanta No hemos pasado Absolutamente nada Entiendo que porque Claro En verdad No ha pasado la semana Vale Pues aquí está Tío Aquí está 18 años Ya vemos como está De subidito Bolea De drive Importante saber esto Presencia en la red 31% Bastante top spin El otro con el que hemos jugado Tendría bastante ¿No? Entiendo O a lo mejor no No lo sé Contraataque 5 Pero bueno Evolución Ta 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 Precisión del servicio Y demás ¿No? Velocidad Fuerza 43 Tampoco el otro Tenía tanta fuerza ¿No? O qué Porque los golpes O sea Habrá que meterle Más potencia A los golpes Entiendo Buenísima va ¿Lo ve? ¿Por qué? ¿Qué dice? Ah vale ¿Por qué esa bola Ha sido tan profunda? Pues porque No le he dado bien Y se ha ido más profunda Pero no es porque Yo haya A Pekín Yo haya Querido darle profunda Es porque le he dado Mal Buena Buena Vamos al centro De momento A ver Qué hace Buenísima Lo ve Esa se me ha ido También Un poco Y Por suerte Se me ha ido Para profundo ¿No? Se me podría Haber ido Más a la derecha Que también Hubiese estado Bien Porque Qué buena Loco Vale 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 He querido He querido Asegurar Al final Bien Estamos mejorando Muchísimo Los Los paralelos Mira Qué bien No Es que También Soy yo El apuntado Tío Este apuntado Lo podría haber Hecho mejor A ver Esa bola Bien Buscaba Ahí yo El golpe Ganador Prácticamente La agresividad Vamos Vamos a ver Si Elton Puede Bien 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 Se está notando A 107 Kilómetros Horas Que estoy Pegándole A la bola O sea Que bien El saque También me gustaría Mejorarlo Hola La línea Lo siento Compañero O sea No apuntaba Ahí Y creo Que nos hemos Espabilado Un poquito También te digo Que Hacer menos De 2 horas Buah Buenísima Hacer menos De 2 horas De contenido O menos De En plan 2 horas Menos Bueno vale 1 hora y media Pero menos De 2 horas y media Por ejemplo Yo veo Que no No avanzaría Mucho También ahora Buenas Estoy Estoy eligiendo Como lo Estoy haciendo La de Rafa ¿No? Eligiendo Un poquito Más Los torneos Es que además Se nota Luego El speed Tío 35 revoluciones Por segundo Y se nota Que la pelota Bota Y acelera Un poco ¿No? Que buen Contrapié Me cago En todo Cuevas Vale Bien Quería que Iba a subir Por un momento Si sube Hay que Echársela Al drive Que es peor Boleando Me he quedado Con ese dato Hay que ser Hay que recordar Hay que ser Analítico Vale Vale Nada No puedo jugar Al medio Tío No puedes jugar Todo el rato Al medio O al menos Cambia de golpe No todo el rato Plano Buena Además Que con la derecha Acelera muy bien Buenísima Se invierte Ojo Cuidado Ah He salido Fatal He salido Como hacia adelante Primero Y lo he hecho mal Odio Sacar Buena Lástima Habéis visto Que he apuntado Muy a la derecha Pero en cambio Me ha ido más Al centro ¿Por qué? Pues ya sabéis Porque no le he dado Correctamente Buena Vamos Esa bola llegó bien Buenísima Acelerando Buena también Muy buena A Pekín Cañote Eso ha sido Cañote De manual Que no coño ¿Cómo? Uf Vamos Vamos Venga Bien Bien lo saque Vamos a sacar bien Por cierto Por una vez Estoy sacando A 67 kilómetros Ahora Y Voy a volver A sacar A 68 Mira 68 La he clavado Nada Es que ya sacas Así de mal Y normal Vale Ya 92 Buena Buenísima Buenísima A 109 Ese winner Por cierto La Ostras No No se Creo que no No La interfaz El marcador No se ha Este es el de la O El de la Otenis O no es Buena Y aquí apretamos Bien Era una dejada Que mamón Que mamón Mi primera dejada Que hago Porque creo que en el primer capítulo Hice una Pero Pero Salió tan 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 mal Que no lo volví a intentar Buena Buena Buenísima La verdad Venga va Hay que ganar El El resto Hay que ganarlo Variamos un poquito Nah tío Es que me cago en todo Podremos apretar esto Angulado O paralelo Paralelo No se espera No estás jugando dobles Pablito No estás jugando dobles Mierda Muy Un poquito pegado Y todo el rollo Ojo Cuidado Tiebreak Importantísimo Buena Buena Claro Vaya Cacao mental Que he tenido Vaya Cacao mental Que he tenido Recordemos Es a 7 Así que Ya podemos Jugar increíble Vamos Buen passing Y de todas formas Le quería jugar al drive Porque Era peor El drive Pero vaya Passing Que he hecho De locos Para una vez que sube El pobre Lo que le he metido Bien Bien Está nervioso Estás nervioso Estás nervioso Pues si estás nervioso Vamos a aprovechar Bueno Llega a meter Un paralelo Ahí Y vamos Y vamos Lo flipo A sacar esta vez Un poquito A la T Me juega Ahí el El contrapié Yo también Bien Buena Vale Fuera clara Fuera clara Vamos a pillar Toda ventaja Posible Porque Ya veis Que Cualquier golpe Como tengo una racha De buenos golpes Me Me gana Así que Vamos Vamos Un saludo Voy a subir No Era broma Era broma Amigo Estoy siendo Un poco más Agresivo Pero Creo que no es Lo mejor Ser Tan Guau Guau Tan agresivo La verdad Buenísima Esa Buenísima Esa Bien Joder Bien Venga Seistos Haz algo Que nos espere Mierda Bueno Da igual Era para ponerlo Nervioso O sea que Todavía Tenemos un saque O Si fuera necesario Pero no ha sido necesario Vale Contra Núñez JJ Núñez Ok Pues vamos a Seguir Continuar Vamos a Seguir Continuar Vamos a Ella Aquí está El coleguita Diestro 17 Bastante Bien También Muy poca Fuerza Potencia Drive Muy Bajo Vale Deberíamos Técnicamente Ganar Y si tiene Poca Fuerza La devuelve Mucho Contraataque También Bastante Así que Ojo Cuidado Con los Golpes Más Fuertes Y Blindado Con Menos de 0,5 Segundo De Preparación La aceleración Es 5 Kilómetros Hora Más Lenta Pero Tendrá Una Unificación De Hasta 5 Kilómetros Cuando Se Cargue Durante Un Segundo Vale Osea Que Empieza Más Lento Pero Luego Mete Un Sprint Más Rápido Que Guapo No Pues Venga Vamos A A A Ver Si Sus Golpes Son Más Lentos Buena Si Sus Golpes Son Más Lentos Técnicamente Podría Subir A La Red Y Ponerle Muy Nervioso Yo creo que debería ser un partido Cómodo, pero bueno, veremos Veremos si no hablo Para meter la pata, como de costumbre Buena, que mamón Vamos, le has dado Has tenido toda la suerte Eso ya no es suerte Ese golpe ya No ha sido suerte, amigo Y ese tampoco, loco No, no Y ese tampoco Vale, pues parece que cada 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 golpe que hace O cada Mejora, ¿no? Me ha asustado Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno No te achantes, Tito No te achantes, Tito Tito, Tito Bien Vamos Venga, va, eh Buenísima Buenísima Buenísima, tronco Buenísima Vale, me gustaría sacar Diferente también, ¿eh? Que saco todo el rato igual Vale Me voy a ir para atrás Porque me daba miedo Buenísima, bro No, hombre, no Mejor me ha pillado el golpe Yendo hacia atrás O algo Quería de revés Que mamón No puedo fijarme en todas las cosas, Tito Me estaba fijando en el aliento también Demasiadas cosas Bien Menos mal Venga, va Igualamos Es que no me iba a costar Si es que hablo yo para Vamos Vamos Venga Sacamos puñito Tenemos nuestra ventajita Vamos a sacar a la T esta vez Menos mal, tío Vale, sí Es open de Australia Y todo el rollo ¿O no? ¿Qué? Ah, vale Casi auto Por el marcador Digo, sí, ¿no? Venga, va Céntrate, Tito Céntrate Deja de pensar en movidas Es que está todo rayado Porque, claro No ha llegado muy lejos Que digamos En los Claro, y ahora mismo Está con la cabeza así No ha llegado muy lejos En los Grand Slam Y, claro Veía que era un rival Más fácil Y se le está atragantando Muchísimo Las cosas no son Lo que parece Y, claro Estoy intentando Apretar más la bola Pero Es que el colega También mete buenos puntos Así que Tenemos que encontrar Nuestros golpes Tenemos que encontrar Eso es Mierda, Pablo Venga, Tito Va Vamos, Tito Tú puedes Me pasa que Tito Bueno Buenísima Se lo dice Él solo ¿No? ¿Qué soy yo ahora? Federer Ese golpe O sea Ese revés Que ha sido Vamos Bien acelerado No sé qué hacer Y le entra Tío Y le entra Tío Estoy intentando Hacer otros Saques Diferentes No estoy apuntando Porque ¿Para qué? Pero Pero van todos A la misma velocidad Prácticamente 92 Red Perdón, colega Tiene la suerte Un poquito ahí De la red Nada Buenísima Tenía que haber Intentado buscar Más El passing Más preciso A 114 114 También Bien Tío Llega todo El colega Ok Joder Loco Vamos Bien Bien Joder Bien 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 Buenísima Buenísima Vamos No, no, no No te pares No te pares Sigue, sigue, sigue Que llegabas Qué buen cortado Mierda No estaba bien colocado Buenísima Buenísima esa Aquí le habría hecho Una dejada A lo mejor No lo sé Buena Buenísima 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 No, 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 no Creía que subía Por un momento Mierda Fuera esa bola Bien 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 Perdón, eh Le da un poquito Un poquito tal Venga, eh Esta es la nuestra Segundo saque Ese es el grito De Carlitos Alcaraz ¿No? Buena Venga, bien Joder, ha costado, eh Ha costado Pero bueno Aquí tenemos los logos Del Del AO Lo que no entiendo Es por qué tenemos A la izquierda El logo este Del ATP 500 Que no Bueno, porque Realmente es la interfaz De ATP 500, ¿no? Es que no No lo entiendo Yo creo que no estará Bien Bien colocado Pero bueno Es que lo tengo descargado Pero igual Tengo que reiniciarlo O al contrario Desinstalarlo Y volverlo a instalar Yo creo que podría ser eso, ¿no? Que puede ser algún conflicto De esos raros Vale, jugamos la semis contra ¿A dónde le estoy dando? Jugamos la semis contra Vamos a ver Contra quién jugamos La semis Y es Alex Alex Kuznet Sobaba Vale Y semifinal, ¿eh? A esto habría que subirle Un nivelito Gente Le subo un nivelito Vamos a subirle Un nivelito ¿Por qué no? A ver Yo creo que va a ser Muy complicado Pero vale Es que lo que no quiero Es bajarle Luego el subnivel De hecho De hecho lo que voy a hacer Más que subirle Un nivel Va a ser quitarme El autoposicionamiento Ya, ¿eh? Vamos a probar Así que tal Esto sigue siendo Un set Vamos a Bueno, da igual Vamos a un set Está bien Da igual No pasa nada Lo iba a poner a dos Pero bueno Eh, que bolas más rápidas ¿No? Madre mía Bien Bueno, era una dejada Se ha comido todo el efecto De la dejada Porque vamos A Pekín Que se ha ido La bola esa Quería que subía De nuevo Y lástima De no haber Subido Vale, cuidado aquí No puedo hacer cortados No puedo hacer cortados No debo Hacer cortados No cuando está subiendo Porque la bola Va muchísimo más lenta Y al contrario Le da Tiempo suficiente Como para apretar la bola El colega Está sacando A 130 Uf No, hombre No ¿Por qué? Y lo de los dibujos A la izquierda No lo entiendo No me ayudan Los dibujos Realmente Pero bueno A ver El saque a 135 De momento Salir, salir No le sale Venga Hasta luego Estoy intentando Cambiar un poquito Golpes planos Golpes liftados Voy cambiando Voy variando Algún error No forzado También que otro Para que se confíe Es para que se confíe Es estrategia Lo he hecho queriendo Es para que Para que se confíe Y digas Ah, vale, vale Que falla Y en los momentos Clave No falle ninguno Y el crea Ah, fallará No, no fallo Ninguna Vamos Y ahora se lo voy a demostrar No voy a fallar Ni una Vamos 122 Que ha sacado Y aumentando El saque Lo ha disminuido Un poquito En fuerza Y ahora Le está entrando Pero Se está picando Porque Claro Se la estoy devolviendo Bien Y llegaba Además Crack Venga Aprieto Buena En un momento Quería que subía Vale Y muy bien apretado Es que claro Cuando aprieta Aprieta A 123 Y 33 RPS O sea Un golpe plano A 123 Kilómetros Horas Y Tenemos que llegar Nosotros también A esa A esa velocidad Pero lo que más me gustaría Es Llegar a una bola Más profunda Loco Uy Por poquito Lástima Amigo Tenemos de nuevo La ventajita A ver si podemos Hacer algo Vale Cortado Aquí va a hacer Bien 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 También Apretando nosotros También La bola Claro que sí Vamos Y nos toca sacar Perfecto Error no forzado Buen saque Podríamos haber subido Ahora quizás Bien 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 A sacar A la T un poquito Red La hemos Podido meter Y esta también Y esta también Vamos Vamos Tito Ah Que coraje Has querido Apretarla Ahí Liftadete Quizás Era más seguro Pero bueno Bien Ya lo tenemos En dos puntos Para llegar A la final Coleguita Que no te lo crees Eres tontísimo Se me ha ido La olla Ahí Se me ha ido La olla Venga Va Tito Tranquilo Bueno 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 Me ha cojonado O sea He visto la red Me he parado Y luego He dicho Espérate Que puede Botar dentro Pues Ahí tenemos Si señor Eh Has pasado La siguiente ronda Final Y contra Quien Es la pregunta Contra Escobar Plata O plomo Amigos Plata O plomo Curioso En el 44 Nosotros somos el 43 Tiene Tiene gracia Curioso El El ranking El El cuadro Más bien Más que el ranking Y vámonos que nos vamos Vamos a hacer aquí Pesa Perfecto Y Y ya estaría Vamos a Cerciodarnos De que esto está El mejor de tres set Perfecto Y le damos Un nivelito más Con dos cojones Subnivel 8 Mira el colega este Lo que tiene Potencia Drive Tal 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 Nos quitamos El tema del apuntado Tengo miedo Nos lo quitamos Vamos a quitarnos He subido Un subnivel Esto es de locos He subido un subnivel Me he quitado el autopuntado Esto va Esto va a salir mal Esto va a salir mal Pero es que A ver Me lo tengo que poner Más complicado En parte Para perder O al menos Para merecerme La victoria Porque Tío O sea Si gano esto Vale Empezamos bien Si gano esto Amigos Que sea por Porque ahora el saque No me está entrando Loco Si estoy sacando Como siempre Que ahí no hay Autopuntado Ni nada Vale Vale Buenísima Que buena Loco Que buena Venga eh Que ya tengo Asimilado un poquito El El timing Del apuntado Fíjate No apuntes A la No apuntes A la escuadra Amigo No hace falta No hace falta Apuntar a la escuadra Colega Bien Bien Buenísima Que hijo De su prima Tío A cuánto ayuda A 121 A 121 Pero tampoco Nos falta demasiado Es que yo creo Que es más Como digo El tema De De golpear La profunda Que otra cosa Empezamos mal El primer set Y la animación Tío De la derecha Guapísima Esto es lo que pasa Por no tener El apuntado No sé muy bien Donde apunto Y con lo cual Pues fallo Más Buenísima Va a llegar Mierda De golpe ¿Han hecho fotos Otra vez O ha sido un bug? Vamos a intentar Dar guerra Tito Buena ¿Qué ha sido Ese golpe? O sea ¿Qué ha sido Ese golpe? Que no Tengo el apuntado Es que no sé Si Le he colocado Perfecta allí Donde yo quería Vamos Vamos Venga eh Se puede La mierda De golpe Que he hecho Me ha asustado He hecho un cortado Que se me ha ido Super arriba Porque le he dado De frente Bueno 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 Lamentable Buenísima 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 También No sé Hay bolas que estoy haciendo Increíblemente buenas No 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 He dejado de apuntar He dejado de apuntar Bueno Bien jugado Una doble falta Hace tiempo Que no veo Y me ayudaría Bastante Una doble falta La verdad Si la quieres hacer Ahora A coleguita Mejor que mejor Vámonos 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 Plata o plomo Pues toma Toma plomo Amigo Toma plomo De momento Que te has puesto nervioso No Se te está yendo la cabeza Te pegas raquetazos Ahora En la frente Porque no sabes Que hacer Pues Pues de momento Toma Globazo Y vaya pedazo De remate Amigo Tenía que haber Atacado más La bola Porque lo tenía Muy fuera de la red Pero eso es lo que pasa Si la intento Atacar mucho más Que entre que no estoy Bien colocado Y no No sé colocarla Joder colega Y no sé colocarla Bien del todo Pues Ese es el problema Amigo Buena Buena No hombre Con lo que habíamos Remontado Mierda Vamos 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 Venga va Ha hecho un buen Sack A 131 Y el resto Mío no era malo Venga Red A Pekín Muy de frente La bola Muy en el Me ayuda Al ombligo Tío Bien 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 Venga va Me está metiendo Muchísima presión Con las subidas A la red Buena Joder Qué buena Tío Qué bueno eres Tito Qué bueno eres Esas bolas Son brutales Hombre No Es que me está poniendo Nervioso No sé qué cojones Hacerle Buena Cuidado Cuidado Esto sí que es Tensión Gente Nada Me ha roto Me ha roto Un menisco Con ese Cambio Vamos a ver Si podemos empezar Bien Ganando nuestro Sack Bien 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 Está teniendo Unos cuantos fallos Ahora Así que entiendo Que intentará Asegurar Dándole Espabila a Pablo Dándole cruzado Pero no No ha sido Me cruzado el golpe La verdad Pero bueno También tenemos que hacer Cosas inesperadas Para hacerle pensar Un poco Bien Paralelo Que no me sale Eso De verdad Eso que es Eso como lo he hecho Gente Es que no sé Cómo coño He hecho eso De verdad Luego con Con el tema De apuntar Nada 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 Estoy en el modo Gente Estoy en el mood Estoy En el Ultra instinto ¿No? Gente Has tirado el cuerpo Amigo Has querido dar Seguramente Venga No No te rayes Toma ángulo Ojo Ojo Que el globo Me ha salido ¿Y yo qué hago? Saliendo ¿Qué he hecho tío? Cómo se me ha podido Ir la cabeza Pégate un raquetazo Ostras Vaya puntaco Que ha habido aquí ¿No? Que llega todo Tío Que llega todo ¿Habéis visto? Es que no quiero También Colocar la mejor Porque digo Bueno No llegará Pero es que llega El desgraciado O sea que Vamos Un segundo Una doble falta Por fin A ver si la podemos Aprovechar Si la aprovechamos Se va a rayar Muchísimo Vamos 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 Ahora está diciendo Me cago en todo Dios Por la maldita doble falta Me he empatado No sé qué No sé cuánto Eso y el golpe Este de mierda Que he hecho Y ahí No le está saliendo El primer saque Ahora está todo rayado Está diciendo Asegura Asegura ¿Sí? ¿Vas a asegurar? Pues toma esta Pues toma esta Pues toma esta Mierda Complicado No No entra No entra Entra Sacamos nosotros Le podríamos haber Roto La cabeza Mentalmente Claro que me revienta Claro que me revienta Con ese saque de mierda No podemos No podemos perder Los primeros saques Bueno Espérate Aquí aprieta Y sube Es que es la típica Es la típica jugada Que tiene Tiene su golpe fuerte Y sube Y sube la red Y aquí ¿Qué va a hacer? Pues Lo mismo Buena Perdón Voy a putar Buenísima Hijo de su prima Me cago en panini En panina Y en la tía Por poquito Colega Por poquito Venga va Me pongo muy nervioso ¿Cuánto de guapo Estaría remontar esto? ¿Cómo de guapo Sería remontar esto? Yo creo que habría ganado Algún juego más No sé si el partido Bien Joder Me iba para atrás Porque Me podía hacer Lo mismo de antes Suben Es que el desgraciado No se lo piensa El desgraciado Sube Cuando tiene un saque Potente O este golpe No hace otra cosa Y sube Tío Lo aprovecha Pero que Muy bien 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 Menos mal Qué suerte he tenido Qué suerte he tenido Ya 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 Vamos Tiebreak Gente Tiebreak Y si ganamos esto Pues no sé Si es a otro juego O sea Otro set O es super Tiebreak Yo creo que será Otro juego La verdad O sea Otro juego Otro set Estoy más dentro del partido Y no sé ni lo que digo Venga va Tengo que apretar Lo que pasa es que no le veo fallas Ojo Lo que me acaba de entrar Lo que me acaba de entrar Perdón O sea Lo que me acaba de entrar Lo que me acaba de entrar Lo que me acaba de entrar No es ni medio normal Eso sí El saque lo tengo que hacer mejor No puedo Vale, 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 vale Vale, 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 vale Digo Es que lo ha pillado el desgraciado Es que ha llegado Vamos Vamos Un 1-4, tío Ya Ya, ya Es que hay que hacer O sea No puedo hacer nada Es que No se puede Es realista ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buenísimo el saque Menos mal Venga Venga Va, tío Dos puntitos Dos, 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 dos Puntitos Sopla Solo hay que ganar uno Un globo Un globo es más fácil Sobre todo Porque no estabas bien colocado Colocarte un poquito mejor Tirar el globo Quizás Perdón, eh Se tiene que estar cagando En todo ¿Me la juego? No Iba a subir Ha pedido perdón Por la línea ¿No? No, hombre No, tío ¿Por qué fallo el saque? No sé sacar Pero es que no sé, tío Dónde estoy apuntando, bro Mierda Mierda Un catastrófico Venga ya, tío Y me la cantan mala De milagro, tío De milagro No he ganado la final Has alcanzado los objetivos Dispuestos por tu auspiciador Más 600 dólares Vale Estupendo ¿Cuánto tengo de De negativo? A todo esto Bueno, vamos a pasar Esto de aquí Hemos llegado a la final De la Australia Open O sea, eso ha sido Una locura Bastante bien Y además me quedan 7 gigas Así que Perfecto para más o menos Dejarlo por aquí, ¿no? Ranking en la carrera Pues he subido Más 636 Lo cual tiene sentido Porque Es claro Es la carrera No es el ranking completo Es la carrera De este año Y en este año Al quedar segundo Pues voy empatado ¿No? Con el otro Ah, no, mentira Si yo he llegado a la Claro Vale, vale, vale ¿Y quién es tercero y cuarto? Pues ahora lo veremos Vale El tontito Aquí está Cervante Íñigo Cervantes Vale Me suena Íñigo Cervantes Y bueno Pues aquí está Hecho Italia Open Obviamente Vamos a volver Tenemos Es que fíjate Lo que me cuesta O sea Me cuesta 1500 dólares El avión Ida y vuelta Y estamos ganando Con el auspiciador Una mierda Reputación Muy baja Porque tenemos Muy baja La reputación Detalles contables Es que fíjate En 2003 Perdí Menos 16.000 Euros Y lo que va de año Pues 1400 O sea Vamos fatal Entrenamiento Vale Vamos a Terminar Con El tema Del entrenamiento Donde Nuestro próximo Torneo Es El Italian Open Son 20 semanas Casi Y luego Nos iríamos Al Roland Garros Que sería Para el próximo capítulo Intentaríamos jugar Estos dos Torneitos Y a ver Que tal Eso si Me voy a poner O sea Me pondré otra vez Lo del apuntado Al menos al principio Luego me lo iré quitando Vale Una cosa así Porque si no Es una locura Vale Es una locura Yo creo que con el apuntado Hubiese Podido ganar Unos cuantos puntos De los que no he ganado No se si ganar El partido Porque ya veis Que con el apuntado También he perdido Algunos otros partidos Incluso más fáciles Pero bueno Experiencia mucha Así que vamos a dar Forma A la mente Y Y eso Vale Vamos ahora a dar Estrategia También tenemos A cambiar este Por La Las de estos Especiales Venga Vamos a ello 10,9 Pasamos a 11 y pico Vamos a cambiar Ahora esto Por el drill Habilidades Bimba Lesión de momento Muy bajo Ahí ya sube Un poco También es verdad Que tenemos Todo esto Juego Juego neto Juego neto Vole Ok Juego neto Juego nuesto Ejercicio de impacto Estrategia También por aquí Vamos a correr Un poco Vale Va bajando El tema De la Lesión Que más tenemos Estamos la semana 10 ya vamos a ver si podemos lo que pasa es que en potencia y tal esto está así, ¿eso por qué? porque se puede perder o algo ok tenemos la derecha y tenemos el revés que están bastante igualados podemos hacer saque equilibrado, potencial, inconsistencia fuerza, precisión podemos equilibrado equilibrado y corremos un poquito cambiamos lo de correr por neto y perfecto, vale, calendario estamos ya en la semana 12 y Italia Open, aquí está este es este es no sé si quitarme del doble A este no lo sé, me podría quitar técnicamente porque ¿qué me va a otorgar el doble A? también te digo que si empiezo a perder los Grand Slam no, yo creo que el doble A es importante doble A en Italia me voy para España luego me voy para Francia y todo el rollo luego Wimbledon y después de Wimbledon ¿qué más tenemos? tenemos por supuesto el Use Open y antes del Use Open tenemos algún otro en teoría no y después del Use Open después del Use Open quizás me iría otra vez a este y ya está yo creo que haría estos estos torneos ¿qué os parece? y el doble A incluso lo voy a quitar para estar más tiempo potenciando las habilidades al menos un año más y a lo mejor irnos con los 16 años porque en febrero cumplimos o sea dentro de nada ¿no? o ya ha pasado febrero ya ha pasado febrero vale pues entonces podríamos estar sí podríamos estar este año y el siguiente como como Junior y a los 16 ponernos como profesional y dar el salto yo creo que puede estar bien ¿no? o sea un par de capítulos o algo así más de momento toca practicar así que vamos a ello el Sake es que el Sake yo creo que es pérdida de tiempo realmente o sea es como como para qué vale vamos a hacer una cosita y es descansar y vamos a hacer estrategia de hecho vamos a hacer estrategia y dar formalmente hecho vale y ahí se ha quitado un poquito vale genial vamos ahora con pesas habilidades y partido de práctica ¿no? y correr vale bien vamos a bajar esto ya las pesas estamos con fuerza 22 ¿eh? ni tan mal y la concentración y todo esto no está tampoco tan mal vale ¿qué podemos hacer aquí? seguimos con lo de los mítines equilibrado consistencia es que lo de la consistencia no sé muy bien cómo funciona yo diría que vamos a tirar un poquito más a precisión de momento un poquito de precisión estamos la semana ya tal la volea y todo el rollo también hay que ir mejorándola así que vamos con el especial este de aquí golpe especial vale pero ¿y la volea? realmente o va mejorando todo en general igual va mejorando todo en general ¿no? puede ser vamos a pegar vamos a pegar aquí otro de de mítines creo o este mejora todas las habilidades netas es que esto no entiendo muy bien lo que es pero vale equilibrado un poquito vale vamos subiendo semana 22 y es la semana 23 ya vale probabilidad de lesión de momento nada y por aquí lo que voy a hacer es un poquito de pesas y aquí un poquito más de pesas no dar forma estrategia ¿no? vale y nos vamos a Roland Garros y lo dejamos justo aquí lo vamos a dejar justo justo aquí tenemos contra Belluzzi no tenemos no somos favoritos o sea porque ya en el ranking estaremos más abajo esta cueva por aquí están Cold Wolf y Mayer pero bueno tenemos un cuadro que está bien dentro bueno también tenemos a mucha gente que no conocemos ¿no? o sea hay muchísimos nombres que no conozco aquí la mayoría mira el Escobar está también por acá no jugaríamos con Escobar hasta llegar a la final de nuevo cosa muy complicada ¿no? también está por aquí el hermano el Misha y Granolet Granoliers y quién más bueno es que pocos más ¿no? el Mayer también está ok pues vamos a dejarlo justo justo por aquí además me quedan 3 GB esto está el mejor de un set así que de momento me gusta hacerlo así de rapiduti potencia precisión bla 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 bueno esto ya lo estudiaremos y nosotros pues ya veis como estamos eso sí me lo voy a poner así para el próximo capitulito acordarme y de momento no sé si debería cambiarme de ropa de momento yo diría que no y menos en Roland Garros a lo mejor para el US Open o para Wimbledon nos tenemos que cambiar eso sí es verdad y qué más vale atrás vale así es como estamos nosotros ha habido mejoras espero o sea si yo saco una captura voy a sacar una ¿qué con? ¿chiles? vale no puedo hacer una captura de de pantalla creo porque se va como para atrás si pulso Mayus o control de todas formas quiero irme para atrás y quiero ver aquí el tema del ranking vale fijaos el ranking nosotros somos el 39 pero es claro es que hemos llegado a la final hemos sido finalistas del de la AOTENIS ¿no? del Open de la AOTENIS ¿no? es un videojuego del Open de Australia ehm Fongini está por aquí Murray por allá no los he visto jugar jugar el torneo quizás están un poquito tocados está Paye por aquí también y bueno Raonic y toda la peña ok y por último si nos vamos a la gira profesional pues aquí vemos acá el Monfields el 900 que ya ya está en profesional Curry el tontito pues estamos aquí en el 913 a lo mejor no se ha hecho profesional simplemente tenemos puntos profesionales ¿no? y aquí como veis Federer Rodrik Agassi Ferrero Moyá Coria estamos en el año 2004 ¿no? o sea que Nadal en unos meses ya empezará a estar más bastante más arriba entiendo entendería yo así que bueno lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado unos cuantos partidos que he hecho una hora 48 al final es que es una locura y además los vídeos que me ocupan un montón muchas veces no puedo grabar al día siguiente no porque no tenga tiempo sino porque no tengo espacio y tengo que hacer espacio y todo el rollo ¿no? así que nada lo dicho muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós